Cayo Culebra 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 de ahí embarcarse en dirección a la bahía de la Asunción. Aunque también se puede optar por el viaje en barco desde Cancún u otro punto de la costa quintanarruense. La isla, que está deshabitada, cuenta con una fauna formada predominantemente por aves migratorias. La flora la constituye en manglares y arbustos. En el sitio web están, entre otras, las fotos que acompañan a esta información. Se sabe que Cayo Culebra fue una isla coprera, transformada en zona de mangle, especie protegida por el gobierno federal. Además de formar parte de la Reserva de la Biosfera de Siancán, decretada el 20 de enero de 1986, según la Ley de Bienes Nacionales, las islas que están en territorio nacional dependen por completo del gobierno de la federación, y solo con su intervención se puede realizar algún tipo de negocio. Agencia Infocrossa sabe que hay tours para visitar la zona saliendo en lancha desde Punta Allen por un precio de 200 dólares la embarcación para seis pasajeros. El viaje tiene duración de tres horas.